Que tiemblen los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma Nos sembraron miedo, nos crecieron alas A cada minuto de cada semana Nos roban amigas, nos matan el mar De todos los arcos los desaparecen No olviden sus nombres, por favor, amiga presente Por todas las compas marchando y en tomas Por todas las cabras sufriendo en silencio Por todas las madres pidiendo justicia Por todas las hijas desaparecidas Cantamos sin miedo, pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que el reto es fuerte, nos queremos vivir Que caiga con fuerza el feminicida Yo todo lo encendio, yo todo lo rompo Si alguien fulano te apaga los ojos Ya nada me calla, ya todo me sobra Si tocan a una, respondemos todas Soy la madre, soy la madre, soy Ana y soy Sofía Soy la niña que subiste por la fuerza Soy la madre, soy la madre que ahora llora por sus muertas Y soy esta que te hará pagar las cuentas Por todas las compas marchando y en tomas Por todas las cabras sufriendo en silencio Por todas las madres pidiendo justicia Por todas las hijas desaparecidas Cantamos sin miedo, pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que el reto es fuerte, nos queremos vivos Que caiga con fuerza el feminicida Que caiga con fuerza el feminicida Justicia 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 para Ana Justicia Por todas las caídas Justicia ¡Alerta! ¡Alerta Guaraigüé! ¡En este territorio despierta a la mujer! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta Guaraigüé! ¡Alerta Guaraigüé!